Es momento de cerrar con broche de oro la aventura de esta exótica ciudad. Es hora de darle gusto al gusto. Está deliciosa. Y en esta segunda parte, acompáñame a divertirnos por las calles, a visitar los museos, a recorrer sus bazares, a probar sus peculiares sabores y claro, sus famosas shishas. ¿Y por qué no? Adivinar el futuro. Así que seguimos con... ¡Estamul! Iniciamos nuestro día en el lugar más romántico del distrito de Beyoğlu, el Museo de la Inocencia. Un edificio dedicado a la famosa novela del turco Orhan Pamuk, que cuenta la historia de un amor tan grande donde él conservaba todo lo que ella poseía. Donde cada prenda y cada objeto guarda un recuerdo de un fracaso amoroso entre un adinerado heredero y una joven humilde. Y después de este cóctel de miel amarga, es momento de explorar la zona del arte. El barrio de Cucurcuma es un lugar tranquilo para pasear y muy diferente a otras zonas, de sensación europea y edificios antiguos. Callecita, son la onda, estamos como en el distrito del arte, está bien padre. Si te gusta la onda retro o artística, este es el lugar. Una tienda vintage, de discos. Y continuando con nuestra mañana cultural, sigue el Museo de Arte Moderno Pera, donde la onda es interpretar lo que veas. Sigue el Museo de Arte Moderno y siempre nos sorprendemos. En esta ocasión tenemos un puño de arena de colores, lo que significa que a la gente se le debería enseñar de una manera diferente, de una manera práctica, no en teoría. ¿Qué tal de lista, eh? La verdad es que no entendí, pero leí la explicación del artista y como que ya agarró onda. En fin, me divertí bastante en el museo, me quedé con ganas de leer la explicación de la cajita de los huevos, pero bueno, ya será para la próxima vuelta. Y mientras, les paso estas imágenes de unas galerías muy padres que me encontré, antes de irme al mangiare, señores. Este lugar, de verdad, es una belleza. La vista está impresionante, la comida está deliciosa. Esta es una berenjena con tomate, chile y yogurt. No, no, no. Una delicia. Todo aquí está, ufff, buenas. La especialidad son los pescados y mariscos, obvio todo con sazón turco. Y para cerrar es imposible no pedir un cafecito y un postre de semolina. ¡Buenos! Bueno, el café se ha acabado, entonces lo súper interesante es que te queda como una arenita. Y esta arenita hay los que leen la taza de café. La voltean, lo dejan un rato, entonces se forman figuras alrededor de la taza. Y te dicen qué te depara el futuro. Este es el área donde ni hay gente. Nadie viene por aquí, nadie. No hay compras, no hay nada. Pero lo que sí es que está un mustafa. Lord mustafa. Es el mero, mero, mero del dulce. Así que hay que ir a probar. Llegó la hora que me encanta, la del dulce. La verdad que a los turcos les sale el dulce bien, bien. El que pedí es de pistache con mucha azúcar y mantequilla. Listo con mi aportación para un cachete saludable. Albre con dulce y pistache. Y es una pasta de aquí con queso y pistache. Entre música peruana y taco al pastor me muero de antojo. Ahora viene un clásico nocturno turco. Visitar un bar de chichas. ¿A poco no me veo súper pro? Pero 15 minutos antes. Después de elegir el sabor, pedimos piña colada que es el más vendido. El tendero forza la chicha con aire para que los carbones de arriba calienten rápido la mezcla y así puedas inhalar el sabor del vapor. Está muy cotorro, parece fácil pero tiene su chiste y vale la pena probarlo. Y por aquello de salir mareado hay que llegar a cenar un tradicional kebab que regresa a todas las vidas. El lugar estaba lleno, pero pudimos encontrar los mejores asientos frente a la zona. Un buen chile asado y la carne de tu elección, Yumi. En la una de la mañana, he comido mucho y aquí sigue la fiesta. Obviamente, ahora sí estoy súper emocionada porque llegó la hora del shopping. Amaneciendo con toda la actitud para encontrar los mejores precios. El Gran Bazar es un lugar donde no te puedes perder tus compras de lo que te enoje. Y si quieres una experiencia gourmet, en la entrada principal del bazar encontrarás este lugar. Este es uno de los restaurantes más famosos, tiene fama mundial. Porque aquí a un lado es el ingenio que había en Calajal, a la carne. Así que este lugar se aguanta bomba en todos lados. Estoy en una tienda preciosa, así pensé que me cae la baba. Todo lo quiero, todo es hermoso. Ja, ja, ja. Y en esta tienda es donde encontré mi paraíso. Me probé absolutamente todo y los dueños unos tipazos que te atienden con toda la paciencia. ¡Hola México! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! Aquí es el pier, el muelle donde tomas el tourcito que tú quieras. Hay muchos barquitos y ya la idea es que tú escogas cuál te gusta más, si abierto, tras ventanas. Lo que sí es que hay bastante fila y muchísimas compañías. Y en lo que decides te recomiendo probar un tentempié tradicional. ¡Vengan aquí! No pude poner resistencia. Con un tarigi de molín. Que son pepinillos como con jugo de granada. ¡Vengan aquí! 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 No es muy gracioso y que es una vista bien linda. Sino que te encuentras cosas bien divertidas. Mira, por ejemplo, acá atrás están pescando. Pero ¿los ves? Alrededor de todo el muelle y en barquitos y todo. Por eso es que huele a mucho pescado por aquí. Estambul es sinónimo de manjar turco y la oferta culinaria es exquisita. Bueno, para algunos un poco más. Hay cosas con las que no puedo. No puedo. Eso, con aceite de oliva. Nuevo día y arrancamos con shopping en otro bazar coqueto para después visitar la Galata Tower. Y para variar como mujeres, hombre y hombre. No me puedo resistir. Uno de los lugares icónicos de Estambul es la Galata Tower. Que es la que está aquí atrás de mí. Pero definitivamente no tengo ganas de hacer la fila porque tiene como cuatro cuadras de largo. Así que voy a ir a algún lugar a comer por aquí que tenga una linda vista. Porque lo padrísimo es que ve el Golden Horn y el Bosphorus y toda la ciudad es bien bonita. Me la voy a perder pero desde otro lado se las voy a mostrar. Piérdete en los callejones alrededor de la torre hasta llegar a Belloglu, donde siempre habrá mucho que hacer. Hay cosas que no te pueden compartir, como mi postre de semolina. Con centro de nieve y crema. Súper orgullosa, mexicanos por todo el mundo. Ah, ¿verdad? Deléitate con el arte callejero y la pasarela turca. Y cierra tu viaje con broche de oro, con la mejor experiencia. Navegar por el mágico bósforo y cuerno dorado. Un viaje entre dos mundos. Y con esta postal me despido del exótico Estambul. Besotes.